La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen baquiano para poderla cruzar. En este remate de Haciendas Generales en la ciudad de Río Cuarto, por parte de Ariel Sáenz y compañía, vamos a conversar con un productor de ganadero de la zona. Roberto Cuadrelli. Bueno, Roberto, vos sabés que siempre nos interesa conversar con auténticos productores como vos para saber qué opina justamente cómo se encuentra el estado de los precios ya finalizando el año. Un placer como siempre, Gabriel, a tu disposición siempre. Y bueno, un ánimo distinto en todos los productores. Ya hay buenas señales de parte de los nuevos conductores del país, lo cual a nosotros, digamos, nos da esperanza y fortaleza para seguir invirtiendo en lo que es agricultura y en lo que es ganadería. Así que creo que están las condiciones dadas para que nuestro sector ponga el hombro una vez más y podamos darnos todo lo que nos merecemos, los argentinos, que es un país realmente maravilloso, donde mi abuelo vino sin nada y nosotros hemos hecho fortuna acá en este país y estamos siempre muy agradecidos. Pero claro, siempre trabajando, levantándose temprano y llegando tarde a la casa también, ¿qué va a hacer? No hay otra manera, ¿no es cierto? Nosotros que estamos trabajando siempre al intemperie, tenemos que estar interpretando la naturaleza, si va a llover, si no va a llover y estar siempre preparados para ir a trabajar al galpón cuando llueve y salir al rayo del sol cuando se puede sembrar o cuando se puede trabajar en los corrales. Yo creo que esto es nuestro trabajo, nos gusta, amamos lo que hacemos y creo que el país, este agrícola ganadero por excelencia y son años, me parece, por delante muy buenos. Si nos acompaña el clima y Dios nos acompaña, poder volver a los nuevos récords de producción que tuvimos al margen de los precios internacionales que se han decaído, no podemos permitir estar decaídos acá adentro porque somos productores de alimentos para 40 millones pero potencialmente para 400. Entonces creo que si uno tiene claro esos números, por supuesto, como estos últimos gobiernos nos han dicho, agregándole valor a las cosas, pero para agregar valor tenés que tener un desarrollo energético, un desarrollo de rutas, un desarrollo de puertos para poder acompañar todo ese exceso de producción, ¿no es cierto? Entonces creo que viene una época de desarrollo que no será seguramente de un día para el otro. Yo sueño con ver los ferrocarriles funcionando nuevamente, es decir, que el productor de Salta pueda producir y poder vender a los precios lógicos y no a pérdidas y el productor del sur de la Argentina colocando su producción, aunque esté lejos de los puertos, con políticas inteligentes y donde si hay que subsidiar algo sea justamente el transporte, algo que homogenice la calidad, la buena producción, pero que no podamos trabajar a pérdidas lejos de los puertos. Vos recién dijiste, Roberto, un país agrícola ganadero. Y fijate vos, ¿no? Cuando todo era agricultura, la ganadería y vos siempre fuiste ganadero, resultó ser mala palabra, casi que era mal visto, ¿no? Por andar con bosta de las botas. Estas cosas después cambiaron y se pusieron exactamente al revés. No conviene ni una cosa ni la otra, ¿no? El productor tiene que tener un escenario previsible. Sin duda, no puede ser que seamos exitosos por el absurdo, es decir, haciendo tantos años las cosas malas o a espaldas de los ganaderos, que después la gente no pueda comer el asado. Esas son cosas... me ponen muy mal realmente. Pero estas cosas están cambiando, querido Roberto, y seguramente viendo como también se van enganchando las nuevas generaciones, ¿no? Gente que los chicos vienen empujando de abajo con ganas de producir, con ganas de laburar, otra vez vienen a la vaca con cariño, y eso es muy bueno. Bueno, nosotros creo que tenemos que amar lo que hacemos. Indudablemente la ganadería ha sido uno de los pilares. A veces se mezcla la política con las producciones y eso me parece que es un error. Y creo que hay zonas áridas donde no se puede hacer otra cosa y el monocultivo de forrajeras para la ganadería, sea la ganadería ovina, sea la ganadería caprina o sea la ganadería bovina, que tengamos sustitutos con el porcino, con las aves, me parece excelente que desarrollemos todos los frentes de producción, pero todo amalgamado en un éxito, de que produce, de que trabaja, que tenga un premio a su esfuerzo, que la gente viva mejor, que podamos comer bien en nuestra mesa de los argentinos como se pregonaba, pero con un acompañamiento del sector productivo, el sector industrial y el sector exportador, donde convergamos y podamos tener saldos exportables de productos elaborados, por supuesto, cuanto más valor le agreguemos a las cosas nuestras, va a dar más trabajo, va a haber más industria, va a haber más producción y yo creo que esto es muy posible porque lo hemos demostrado con buenos precios de lograr trabajar en países vecinos, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, no llevándonos por delante nada, sino llevando la tecnología a donde... Conocimiento también. Conocimiento y la capacidad de trabajo a otros lugares donde había mucha potencialidad. Roberto, finalmente estamos aquí hoy en un remate de Hacienda de la Casa Ariel Sáenz, otro gran encierre de esta gente, ¿no? Buena calidad y bueno, así también son los precios. Sin duda, ha habido un poco de tranquilidad, a lo mejor en el Gordo, que había tocado unos picos a veces sin mucho motivo porque el consumidor tampoco puede pagar muchos precios altos. Me parece que los precios están buscando su arma, ¿no? Se están acomodando, creo que la invernada tiene un precio excepcional porque la oferta en esta época es reducida, la gente tiene que reponer en los feedlots y bueno, lo que se ha hecho es se achicó la brecha de la invernada con el Gordo, que bueno, hace que la gente vuelva a reponer y vuelva a trabajar con entusiasmo. Por supuesto, el maíz ha subido también, hay un escenario cambiante en varias cosas, varios frentes, pero consideramos que va a haber abastecimiento, va a haber que ajustar un poquito los precios y bueno, ya viene una nueva safra, ya tenemos para el año que viene nuevos terneros, así que la gente reponga tranquilo, que no cometa errores y que podamos sostener nuestras empresas como lo hemos venido sosteniendo a través del tiempo, ¿no es cierto? Bien amigos, en un programa enteramente ganadero, dejamos ahora la cobertura que realizamos en este remate en las instalaciones de la Rural de Río Cuarto y al regresar vamos a conversar con un reconocido martillero y consignatario de Haciendas, el señor Alberto Juan Grandis.